Facturas no te recomiendo. Ángel de Brito picantísimo con . ¿Qué es Ángel de Brito? En quienes las leen. No tuvo problemas en dar su opinión. No fue el único caso en el cual Ángel tuvo un fuerte cruce mediático con alguna figura, desde hace varias semanas protagoniza una dura pelea a través de Twitter con Sol Pérez donde literalmente se dicen de todo. Sol Pérez, ¿qué diferencia lo mío con lo del resto?. Y hace todos los días programas donde me tratan de ti hasta ponen en mi boca palabras graves que no dije jaja. Ángel de Brito, eso es a la que peor baila. No es difícil de entender. Analízalo. Sol Pérez, esto es solo del día de hoy, no de cuando me dijeron esto cuando me trataron de . . Eso fue otro día arroba Ángel de Brito ok Ustedes me sacan las ganas hasta de estar en el bailando. . Eso es una, tenía razón Pampita. Ángel de Brito, lo único que haces es leer Twitter, e insultar a todos el mundo. . El fondo del tarro de la vulgaridad. . Te gusta la palabra M para insultar. . Ahora Ángel tuvo otro fuerte cruce pero esta vez con Nancy Pasos, una de sus ex panelistas. . Nancy Pasos, Almohadilla Bendita Chiru me parece raro tanta crítica cuando Almohadilla Lama es el programa que más me invita. . Será una facturita arroba Ángel de Brito ok. . Ángel de Brito, facturas no te recomiendo. . Pasaste por arroba Los Ángeles guión bajo ok y sabes que cada uno dice lo que quiere. . Almohadilla Feliz 2019. . . La periodista política aprovechó un comentario de su ex jefe para generar una nueva discusión. . Ángel de Brito, el pibe se suicidó por un escarche en las redes. . . ¿Qué se hace con estas cosas?. Sig. . . Nancy Pasos, lo desmintió la madre arroba Ángel de Brito ok el chico venía depresivo hacía mucho tiempo. . . La causa de un suicidio nunca es lineal. . . . . Y obvio que la amiga estuvo horriblemente mal pero no confundamos. . 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 La mamá está pidiendo que abandone los escrachos y las listas negras. . 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 Es uno de los periodistas de espectáculos más temidos y respetados de Argentina y la razón de que pocos famosos se atrevan a cuestionarlo públicamente es muy simple, el conductor de Los Ángeles de la mañana tiene una actitud fría, una lengua despiadada y la capacidad de generar frases fuertísimas que luego se viralizan en las redes sociales generando muchísimas risas en quienes las leen. De hecho él fue el único que en su momento se animó a salir a contradecir públicamente real cuando el conductor de intrusos dio una fecha asegurando que Luis Miguel visitaría la Argentina y todo resultó ser un error. La mayoría de los cronistas que siguen la vida de las celebridades prefirieron no hacer mención al tema pero el panelista más duro de Marcelo Tinegi no tuvo problemas en dar su opinión. Por supuesto, no fue el único caso en el cual Ángel tuvo un fuerte cruce mediático con alguna figura, desde hace varias semanas protagoniza una dura pelea a través de Twitter con Sol Pérez donde literalmente se dicen de todo. Sol Pérez, ¿qué diferencia lo mío con lo del resto? Sol Pérez, ¿qué diferencia lo mío con lo del resto? Y hace todos los días programas donde me tratan de et y hasta ponen en mi boca palabras graves que no dije jaja. Ángel de Brito, eso es a la que peor baila. Sol Pérez, ¿qué diferencia lo mío con lo del resto? No es difícil de entender. Análízalo. Sol Pérez, esto es solo del día de hoy, no de cuándo me dijeron esto cuando me trataron de. Eso fue otro día arroba Ángel de Brito o que ustedes me sacan las ganas hasta de estar en el bailando. Eso es una, tenía razón Pampita. Ángel de Brito, lo único que haces es leer Twitter, e insultar a todos el mundo. El fondo del tarro de la vulgaridad. El fondo del tarro de la vulgaridad. Te gusta la palabra M para insultar. Ahora Ángel tuvo otro fuerte cruce pero esta vez con Nancy Pasos, una de sus ex panelistas. Nancy Pasos, Almohadilla Bendita Chiru me parece raro tanta crítica cuando Almohadilla Lama es el programa que más me invita. Será una facturita arroba Ángel de Brito o que siga. Ángel de Brito, facturas no te recomiendo. Pasaste por arroba Los Ángeles guión bajo o que sabes que cada uno dice lo que quiere. Almohadilla feliz 2019. La periodista política aprovechó un comentario de su ex jefe para generar una nueva discusión. Ángel de Brito, el pibe se suicidó por un escarche en las redes. ¿Qué se hace con estas cosas? Sig. Nancy Pasos, lo desmintió la madre arroba Ángel de Brito o que el chico venía depresivo hacía mucho tiempo. La causa de un suicidio nunca es lineal. Y obvio que la amiga estuvo horriblemente mal pero no confundamos. Mira su fácil leer a mamá. Ángel de Brito, si entrevistaste a un psiquiatra sobre el tema, sabrás que tiene múltiples motivos y un disparador impensado. La mamá está pidiendo que abandone los escrachos y las listas negras. Muchas veces, nunca se sabe qué pasó antes del suicidio, ni qué lo provocó. Gracias por ver el video.